Silvio, ¿vos a qué te dedicas, Silvio, en tu vida? Yo juego al fútbol, en los murciélagos, que es la selección argentina de fútbol para ciegos. Ah, o sea que también tenés un entrenamiento físico, fantástico. Así que estamos en actividad y bueno, quiero aprovechar para contarles que... El lago me mata, es que es difícil. Yo no traigo la Copa América el mes que viene, así que bueno, invito a todos a que vayan a verlos. Por supuesto. Yo probé jugar fútbol con él. Pero es como una cosa de loco. La pelota tiene sonido. Yo le dije que tiene una campana. Yo le dije que tiene una campana. Bueno, la urna de falta. Era un cascabeca, una campana, pero bueno. Pero claro, y si no, ¿cómo hace? Cuando juegan en campana, ¿cómo hacen? Me están avisando que se cierra la votación. En este momento, en este momento se está cerrando la votación. Así es, eh. A ver quién de los presentes va a ser el ganador. Será Jimena, Lazareno o Martín Buso. Entre los tres está el ganador.